si estás por armar tu muestra de tus obras o estás armando una muestra colectiva acá te voy a dejar algunos consejos algunas cuestiones que tenés que tener en cuenta a la hora de hacer un montaje todo este vídeo lo fui grabando a medida que iba armando la muestra de mis alumnos del taller regular de collage cualquier duda que te quede me puedes escribir por acá o por instagram que es donde más estoy activa y bueno nada no te olvides de suscribirte a este canal nos vemos bueno esta muestra que estoy preparando se trata de trabajos de alumnos de mi taller regular de collage como hay muchos que son de otros países o están muy lejos porque son del interior o por x motivo no pueden asistir no pueden llevar su collage la obra original al lugar de la muestra lo que les propuse es que me manden el collage pero escaneado y en buena calidad para que para poder imprimirlo y ahí hacer yo el resto de las cosas el montaje en el mercado y el montaje acá en buenos aires así que por ejemplo me mandaron todo yo en base a los cuadros a los marcos que tengo bueno fui viendo en qué medida lo digo imprimir cada uno lugar método en photoshop las impresiones van a ser todas en a3 o sea el doble de a4 y en este caso como tengo algunos marquitos que son en a4 bueno en una hoja a3 me entran dos trabajitos después esto solo corto y van en marcados por separado eso en primer lugar un detalle para cuando lo vayas a imprimir avisarles que no te lo escalen que no te lo ajusten o sea va al menos yo prefiero así eso ya como que lo tengo contemplado cuando preparo el archivo de que se va a imprimir y si hay algo que digamos está como muy al borde quizás eso no salga puede ser puede ser que salga cortado pero yo lo prefiero así por una cuestión de que mi cabeza solo lo pienso de esa manera pero bueno después vos verás lo único bueno nada eso que tengas en cuenta que a veces te lo ajustan la hoja y eso hace que se achique un poquito y te puede quedar como medio descompaginado con el marco que vayas a usar bueno y los marcos que usé son unos que son muy simples y económicos que está todo separado el vidrio está separado y el fondo también y está cerrado por detrás con unas mariposas que son como unos ganchitos que se doblan y eso hace que yo pueda cambiar la obra en cualquier momento así que el montaje de esto es bastante sencillo solamente limpio un poco el vidrio antes de poner el collage después bueno pongo la lámina y la tapa y cierro los las maripositas para esta muestra usé distintas medidas algunos a 4 tenía algunos cuadros de 30 por 30 y otros en a 3 los que son en a 3 fíjate que les dejé un espacio blanco alrededor porque por lo mismo que te comentaba antes que cuando si yo imprimía el a 3 completo a los costados en las partes más largas me iban a quedar dos líneas blancas por eso le dejé un marco blanco bastante grueso y listo bueno herramientas que no te pueden faltar a la hora de hacer un montaje bueno primero tanza porque con esto lo vas a colgar a no hacer que el lugar ya tenga no sé clavos en la pared directamente y que vos puedas colgarlo ahí directo pero si no si vos querés regular la altura vas a necesitar tanza bueno esta cualquiera está bien está bueno que sea gruesita porque se estira menos cuanto más gruesita menos estira entonces el cuadro te va a quedar más o menos en el lugar que querés realmente después yo lo que llevo siempre es alambre porque siempre me salva de cualquier cosa después cuando estés ahí o sea ahora no sé decirte en qué momento lo voy a usar pero lo vas a usar capaz el tema es llevar cosas por las dudas porque después estás ahí en el medio del montaje y tenés que improvisar y es un bardo preferible llevar un poquito más de cosas pero bueno tener todas las herramientas bueno pinza algo para doblar por ejemplo acá el alambre pinza para cortarlo destornillador este y el phillips también por las dudas de que haya algún marco que haya que hacerle algo no sé correr un poquito ajustar un poquito un tornillito lo que sea martillo por si tenés que si va directo a la pared digamos si va con clavo directo a la obra bueno martillo y listo por las dudas cajita con tornillitos clavitos etcétera y también es muy importante que tengas este tipo de cosas que también te pueden salvar si porque por ahí justo algún marco no tiene para colgar atrás o se le salió o lo que sea bueno entonces tenés como una opción ve acá si de esto hay distintos tamaños esto se le ponen dos tornillos chiquititos yo creo que cuando los usé además le puse un chiquitito de la gotita como por las dudas y después los tornillos clavitos y bueno como te decía clavitos por cualquier cosa bueno una cajita con cositas varias digamos bueno ya estamos en medio del montaje y como les decía antes puede haber imprevistos por eso hay que siempre estar como super equipado con un montón de cosas porque qué pasó me quedo todos los cuadros tienen que tener algo para colgar un ganchito o tornochito o alambre que atraviesa y este sin querer me quedo sin ganchito así que lo que voy a hacer es ponerle dos clavitos acá y atravesar un alambre así lo puedo colgar bueno acá lo que hice fue desarmar el marco sacar el vidrio porque voy a martillar y si no se va a romper lo desarme todo y lo que hice fue poner dos clavitos uno a cada lado a la misma altura y esos clavitos no los puse hasta el fondo fondo no que traspasen el marco sino hasta como por la mitad un poquito más de la mitad en cuanto a profundidad y después los dobles con la pinza y de esa manera se me generó con una especie de ganchito por donde pase el alambre este alambre en cada uno de los extremos en cada una de las puntas en cada una de las partes que engancha con ese clavito lo enrule lo doble como un poco para que no se salga y ahí me queda mí mi alambre con el cual voy a poder colgar este cuadro después vuelvo a ponerle el vidrio y todo lo demás cierro bien todas las maripositas de atrás y listo tengo mi cuadro y listo para colgar bueno y así quedan las obras colgadas cada una con su rótulo en donde está el título y el nombre de cada artista y también siempre es bueno poner algún texto que haga referencia a de qué se trata la muestra y quiénes se exponen yo lo puse ahí a la entrada del del lugar de la sala que después les comparto el texto completo abajo en la descripción bueno en el día más caluroso del año o no claus bueno terminamos de montar quedó espectacular bien caminando para atrás claus avísame si piso algo quedó espectacular nos vemos el jueves en el taller gratuito de collage manual bueno abajo en la descripción te voy a dejar la lista de materiales de herramientas que necesitas llevar sí o sí a la hora de hacer un montaje y obviamente no te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más cosas de collage nos vemos